J.C. narró cómo fue el encuentro con Beyoncé el día que le confesó su infidelidad. Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello. Este admite haber engañado a la cantante y también revela que ambos utilizaron los momentos de composición en sus canciones como terapia, lo que le salvó del divorcio tras nueve años casados, quince de relación y ahora tres hijos en común. Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar, incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie. En mi caso fue profundo y luego todas las cosas pasan desde allí, la infidelidad. J.C. de 47 años de que fue infiel a Beyoncé de 36 como consecuencia de su tendencia a cerrarse emocionalmente debido a su infancia. El artista explicó que el matrimonio se puso a componer música a modo de terapia y sin tener en mente publicar las canciones en un disco. Pero la música que ella estaba haciendo dio un paso más allá y fue más lejos, así que su álbum salió en oposición al disco colaborativo en el que estábamos trabajando. De hecho, él critica que la diva mencionaba en la canción Sorry a Becky del pelo rubio, que supuestamente es la chica que tuvo la relación con Jay-Z. Lo que provocó titulares sobre la situación en revistas y medios de comunicación de las canciones que compusieron juntos no revela si el matrimonio planea que algún día vean la luz. Pero sí confiesa que fue muy duro para los dos interpretar delante del otro temas profundamente personales, algo que fue doloroso. Para los dos fue muy difícil e incómodo, asegura Jay-Z. Al final del día realmente teníamos un respeto muy sano por el arte del otro. Pero como nos queremos, el amor mutuo nos ayudó así como el buscar ayuda profesional para lidiar con la situación.